Estoy hablando de una presidencia No tiene ninguna mirada Todo lo que siento vuela pero sin las alas No sé si esto será por el universo Pero pongo play y solo en eso yo me concentro Esto no tiene país, no tiene vencimiento Solo escribo lo que pienso Si no tiene sentido es abstracto el lienzo Pero no bajo a la realidad A diferencia de ustedes yo soy honesto Es que mis letras nunca tienen un mensaje concreto Nacemos y morimos nadie entiende nada de esto Es que es tan normal el miedo a lo desconocido Nuestra mente ya tiene marcado lo permitido Pero yo sigo camino y pienso sobre lo existido Pienso en un futuro sin población o testigos Desde como el planeta se marchita La realidad no es digna y nos olvidamos de esto Para poder soportar la vida Para poder superar la vida Para poder soportar la vida Y a veces me preguntan A veces me preguntan ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Lloramos la perdida mientras sonreimos al que viene Si nos olvidamos de los mitos del pasado Podríamos ver todo con la mente en blanco A la mierda el suicidio Vale a la pena aclararlo Pero si tuviera que vivir como algunos Yo de acá me largo Y tengo gente diciendo Que no se puede pensar en la vida con 16 años Miren como me pongo profundo cuando ni siquiera trato El flow ya se estira tanto Que si no termino con el verso Ya mis ideas son un engaño Serían una publicidad Pero no tengo nada que vender Son todos mentiras Sus letras ni ustedes pueden entender Pero no me calento Si ninguno de nosotros va a perder Soy honesto Ya no got Life fix Run with Navez Run with Navez Mmm Mmm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.